Habla el teclado Habla el teclado El teclado El teclado El teclado El teclado Ay, está el tío Cuidado, cuidado Un paro tío ¿O no hay un tema antiguo pa'l señor? Ya no sé el DJ, se fue No le interesa Será para el próximo domingo entonces ¿Pero llegarás? Puede ser Es una broma Pasan dos turroncitos por ahí Ah, su canchita Gracias a los fichadores, a los cancheros ¿Algo más? Un pasaje Mira, de acá, de la esquina Hay un pasaje Ya, tío, ya me cagaste Vamos a darle un pasaje al tío Ahí está Vamos Conmigo, conmigo, conmigo Una noche me carañaba en la casa de Don José Una noche me carañaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Un aplauso para el señor Venga, tío, venga Qué gusto, qué gusto ver a una persona Caramba, de la tercera edad Con esa fuerza, mira Con ese ánimo, carajo Se ve que el señor se ha alimentado bien De verdad, tío, de verdad me sorprende Me sorprende Verte así Cementerio, cementerio 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 Tío, escúchame No hacía colaboración Yo al menos Billetes de Venezuela reciben No, no, no Ya Ahí está el tío Para ti, ya Ya, ya No digas cuánto es Un aplausito para el tío Toma, tío, toma Yo soy el único que estoy quedando acá Bien, tío, escúchame Ahí va, tío, saltás con tu lápida, ¿no? Bien, tío, manda la mano Este no es tuyo Yo soy por si acaso nacido acá en el Rimas Esta era Puente del Palo Yo soy el de acá en Monta Rica Tío, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Espérate, tío, escúchame Escúchame ¿Qué quieres hablar? Si el señor quiere manifestarse Ahí está la cámara, tío Dín ¿Qué pasa? Ya Oye, yo he trabajado en los estadios también Como 25 años He trabajado en los circos Yo he sido vendedor He sido guardián de los circos De los cabalinis De Ricardo Flores He sido también de los circos mexicanos Me llevaron a Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz ¿Cuál es tu nombre? Repita que te escuchan los grandes empresarios Los cirqueros antiguos Y después te pueden apoyar ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Andrés Armando Jiménez Había un circo antiguamente En el año 70 Orlando Orfei Yo fui ahí guardián de los circos Éramos tres Yo solamente yo quedé Porque mi papá fue de piura paita Pero sigo para adelante Estoy muy agradecido Por la colaboración que está dando Pero no vamos ahorita había Ya quieren que muera Está jodido No, no, no queremos Éramos 640 trabajadores en los estadios Yo venía a Llaveros Vincha, Manáquez De la Alianza Lima De que va a ganar De todas maneras Aunque yo soy nacido en el Rima Pero qué vamos a hacer Gracias Por eso que colaboran conmigo Porque ya trabajamos estadios En los circos Hay mucha gente que me conoce Gracias Ya tío Un aplauso para el señor ya Para que vaya Ya tío Tranquilito normal, ya Listo, ahora sí Ya, ya te va a tocar Ya tío, ya Ya me voy Ya me voy a buscar Las siete esferas del dragón Que haya pelear con Goku Ya, un campito Para que sabe el señor Tranquilo, por favor Ya no voy Saludos a Pinocho A ver, servicio Mira Encuentra un DNI De su hija Y no la reconoce O sea De un DNI Y dice Mira de quién es Es tu hija Mi madre ¿Cuál está mi sobrita? Vamos, sobrita Mi papá Compra el lente, ¿sabes? De su hija De su hija